Se acerca el día de los enamorados y si usted todavía no sabe qué regalar en San Valentín y sorprender a esa personita especial, aquí le tenemos unas opciones. El amor, el amor, el amor. En febrero Cupido llega y hace de las suyas. Y es que un enamorado no puede dejar pasar esta celebración de San Valentín para demostrarle a esa personita qué tan especial es en su vida. Si usted carece de creatividad y no sabe cómo sorprender en esta fecha, Zona Rosa le presenta los detalles que nunca fallan para que quede como un príncipe o una reina. Kit de cuidado capilar Entender a las mujeres es complicado, tardaría al mismo tiempo que una tortuga vaya a la luna y vuelva a la tierra, pero algo con lo que indiscutiblemente no fallarás es con un kit especial para su cabello. Todas las mujeres aman su cabellera, ese es el secreto. Tratamiento de chocolate café, líneas de champú, biorepolarizador capilar y tratamiento de frutas, todo para el fortalecimiento del cabello, conservando una apariencia suave y sedosa. Los encuentras en Milagros Tuluá, ubicadas en la carrera 27, número 3483. Atrévete a sorprenderla con algo diferente y te amará. Un desayuno sorpresa Si la tarea que tienes es reconquistar o llamar la atención de esa persona especial, esta es la ideal. Sorprende con un delicioso desayuno en la puerta de su casa acompañado de bombas, globos metalizados y una tarjeta con un lindo mensaje. Harás de esta fecha la más inolvidable y te querrán comer a besitos. Los mejores desayunos, meriendas, anchetas, cupcakes, brownies y tortas sorpresas los encuentras en Detalles Manny, un lugar para tus detalles. Productos eróticos Productos eróticos Los fetiches y el sadomasoquismo son indicados para revivir la llama intensa del amor en una fecha tan especial como esta. Juego de roles, lencería sexy, aceites calientes, cremas, retardantes e infinidades de productos para encender ese amor apagado. Atrévete a seducir a tu pareja Productos eróticos Tuluá Ubicados en la carrera 23-15-60 Maracaibo Masaje relajante Si usted y su pareja cayeron en la rutina y la monotonía, no lo piense dos veces, disfrutar juntos de un masaje relajante es la mejor manera de liberar la tensión de una larga semana, porque sumergirse en una experiencia de bienestar es reconfortable y más con tu pareja. Las manos indicadas, el aroma y buena melodía, al lado del amor de su vida, es el plan perfecto en San Valentín. Disfruta de tratamiento facial y corporal, maquillaje de ceja pelo a pelo en John Patrick Aesthetic, déjate consentir y consiente a tu pareja. Las flores Es una forma de expresar sentimientos sin necesidad de decir nada. Si quieres conquistarla, la mejor idea es regalarle a esa personita por la que reaccionas me encanta en Facebook y no te atreves a hablarle un ramo de rosas y la dejarás flechada. Porque una flor para otra flor, la más hermosa es la que encuentras en el portal de las flores. Ya no hay excusa para sorprender a esa persona que le altera el sistema nervioso y le roba suspiros. Arriesguese y de ese primer paso para enamorar.